El arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, compartió un desayuno navideño con más de 200 niños de escasos recursos del sector Alto Trujillo en las instalaciones del arzobispado. Los pequeños pertenecientes a la institución estudiantil Virgen del Carmen de la Parroquia del Señor de los Milagros expresaron su felicidad, la que se vio complementada con la entrega de regalos de manos de Monseñor. El desayuno navideño inició con una oración a Dios y a su Madre Santísima. Permaneció acompañada de hermosos villancicos, animadas por el coro de niños de la Basílica Catedral de Trujillo. En Navidad, ¿quién nació? ¡Eso! ¿Su mamá, cómo se llama? ¡Eso! ¿Y el que lo cuidaba? ¡Eso! Muy bien, salvo a ser. Esta actividad te hizo posible gracias a la colaboración de los sacerdotes de la Arquiedosis de Trujillo, jóvenes del Seminario Mayor Arquidiosano San Carlos y San Marcelo, personal de la Curia Arzobispal y docentes de la institución estudiantil Virgen del Carmen, quienes esmeraron para que la jornada sea del completo agrado para los niños. Al término de la chocolatada y entrega de presentes, los niños agradecieron en coro al arzobispo por este gesto navideño y posaron junto a él en el frontis de la Capilla Arzobispal para la foto del recuerdo. Chicos, ¿qué se dice? ¡Feliz!